El diablo no es más fuerte Porque si fuera Usted ya estuviera muerto Pero la Biblia dice Que el diablo Está bajo mi sol Y siempre que se levanta Estás bendecido Porque si Dios Está con usted ¿Quién puede estar en contra de usted? Pastor Misael lo dijo bien Que Dios le ha dado dones Entonces úselos Muchas veces queremos que Dios pelee Por nosotros Pero Dios le dio a David El don De cómo tirar una piedra It looked insignificant Parecía insignificante But it was a gift Pero era un don Others had a sword Otros tenían espadas David had a slingshot David tenía la piedra Aleluya Pastor but I'm not as skilled Pastor pero yo no tengo esa capacidad No David didn't look at the sword David no vio la espada David just wanted a couple of rocks David solo quería sus piedras And what David could do With a rock Y lo que David pudo hacer Con una roca His brothers could not do With a sword Su hermano no lo pueden hacer Con la espada Stop looking at what Your brother or sister has Pare de mirar Lo que su hermano Su hermana tenga Stop looking at What your enemy is Y pare de mirar A su enemigo And start looking At the giant That you are Y comience a ver El gigante que usted es Because you may not Have a sword Porque quizá usted No tiene la espada But God gave you The ability To throw a rock Pero Dios le dio La capacidad De tirar la piedra So my brother And my sister Hermano y hermana Use your rock Use your talent Use your gift Use sus dones Because there is An anointing On your gift Sobre sus dones There is an anointing On your ability Sobre sus capacidades And God says Y Dios dice Use it Use it Because through it Porque a través de eso You got your victory Tú vas a tener la victoria